Tercera vía para la amnistía. Atención a esta noticia que es muy preocupante. Tercera vía para la amnistía. Reformar el delito de terrorismo y que tsunami sea de sovivencia civil. Tras el duro revés de Junts a Pedro Sánchez con el rechazo a la ley de amnistía, los negociadores disponen ahora de un nuevo plazo para alcanzar algún acuerdo. Las posiciones están encalladas, pero el gobierno ve margen para negociar. Los de Carlos Puigdemont mantienen que la amnistía no debe dejar a nadie fuera, pensando expresamente en las causas judiciales que cercan al separatismo, la de tsunami y el conocido como caso Wolof, en el que se investigan los vínculos con el Kremlin. En el primero, la intención es desactivar las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castillón, que ha vuelto a reafirmar su calificación de terrorismo en las acciones cometidas por tsunami. Una de las vías a explotar en esta nueva negociación de la amnistía pasa incluso por la reforma de atención, por la reforma del Código Penal, para precisar el alcance de este delito. De forma que los disturbios promovidos por la plataforma separatista queden enmarcados en la desobediencia civil, la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Se trata de una posibilidad que ahora se plantea con el fin de neutralizar una causa que afectaría al propio Puigdemont. La exclusión de parte del terrorismo en la ley de amnistía es, de hecho, la cuestión que más distancia a Junts y a Moncloa. Y alcanzar un punto intermedio es el objetivo de las conversaciones. En las filas de Junts, en Pero no ven que la solución para alcanzar un acuerdo final pueda venir por este camino. No ven recorrido a esta propuesta que, en cualquier caso, no ha sido puesta sobre la mesa de forma tácita por los socialistas. La última versión de la ley de amnistía recoge que esta se aplicará a los condenados por terrorismo, haya o no sentencia firme, con la excepción de aquellos hechos en los que, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de los derechos humanos en particular. Si esto sucede, si el Partido Socialista tiene el valor de cambiar el código penal para reformar estos delitos y que, lógicamente, tenga encaje en la amnistía, ya se lo digo así, cualquier persona que vote al Partido Socialista es una persona o poco informada o una persona que está en contra del Estado de Derecho y la democracia. Así de claro. Esto no se ha visto ni en la dictadura de Maduro. Tal cual. Es el retorcimiento de la ley a unos extremos nunca vistos porque ya Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas, Jesús. Es que ese es el tema, que él ya ha traspasado todo a nivel por activa y por pasiva, tanto desde el punto de vista oral, las cosas que ha dicho como las cosas que ha hecho. Ha traspasado todas las líneas rojas. Nunca en la historia reciente de España hemos podido ver un personaje con tan pocos escrúpulos y dispuesto a todo con tal de aferrarse en el poder. Este, ni más ni menos, es un retorcimiento de la ley como lo están haciendo sistemáticamente. Recordemos que Jun, realmente, don Jesús, no tendría que tener el grupo parlamentario propio. Hicieron ese retorcimiento del reglamento de la Cámara para poder prestarle. Le prestó dos diputados el PSOE. Que es ilegal. Que es completamente ilegal. Eso es un retorcimiento de la ley. Pero la pregunta es mío, ¿por qué no el Partido Popular y vos directamente no ponen una denuncia por prevaricación a la presidenta del Parlamento y se quedan siempre paralizados? Es que no lo entiendo. Es que no lo hacen porque también, con respecto a la instrumentalización de esos grupos parlamentarios, también lo han hecho ellos en alguna oportunidad. Ahí lo que toca realmente es, tanto la ciudadanía como los medios de comunicación, que digamos, basta, no se puede retorcer los reglamentos a conveniencia de quien esté al frente. En este caso, realmente fue gravísimo para darle este grupo parlamentario a Jun, que le prestara dos diputados. O sea, es un fraude de ley, pero por completo. Le prestó en el mes de agosto, no sé si recordarán, el diputado de Tarragona y de Gerona, creo que era, que lo prestó. Y luego, cuando hicieron el paripé de la votación y tal, volvieron esos dos diputados a la bancada del PSOE. O sea, que no tiene representación, no tiene cantidad de diputados, Jun, como para tener el grupo parlamentario, y ahí está. Quiero decir con esto, y traigo a colación esta cuestión, que nos estamos habituando a que se retuerza la ley a conveniencia de quien está al mando. Y esto es algo que ya nosotros hemos que decir, basta.